¿Qué onda? ¿Cómo están? Estamos en el Panteón Antiguo de la ciudad de Matamoros, en la calle Independencia y 13. ¿Qué onda? Qué bueno que se jalaron por acá. Mi nombre es Javier Medina y estamos en una colaboración con Prensa Alterna y la raza de emisor. Y bueno, como dijo Brablerón, estamos en el Panteón Antiguo, que está aquí ubicado en Matamoros, Tamaulipas. Imagínate, si Matamoros tiene 198 años de haber sido fundado, pues en este Panteón están los restos de las personas. Ahora sí que fallecieron en aquellos años, en aquellos tiempos, en aquella época y que aquí muchos de ellos están. Que ya son en la actualidad, Javier. Oye Javier, otro dato importante, ¿este Panteón fue restaurado o fue embellecido en el... Bueno, por el área exterior, porque por el interior, pues está para llorar. Pero sigue siendo un Panteón Antiguo. ¿Quién le metió mano? Fue en el sexenio de Eugenio Hernández Flores. Aquí está una placa, compuñanos, pero no se puede ver porque está tapada con este tema. Pero fue en el sexenio de Eugenio Hernández Flores. Fue en el sexenio de Eugenio Hernández Flores, exgobernador priista de Tamaulipas. Acuérdate que también quiere ser ahorita senador por el partido verde y anda con todo. No sé si lo vayan a dejar o no, pero pues ya trate de su historia a Eugenio Hernández. A ver si le dan chance. Pero bueno, hablando de cosas mejores y de valor histórico, está esta tumba, la más antigua, aquí en el Panteón de Matamoros. Javier, esta tumba es del general Eugenio Luperena. Es una persona que murió en batalla en Las Antonias, en Justamante, Tamaulipas. Y esta persona tenía 37 años. Y este es un mausoleo de los más antiguos en el Panteón. Además, que es muy llamativo. Cuando uno accesa al Panteón, es lo primero que te puedes encontrar. Bueno, y si le quieren ver un poquito más sobre cuál es la batalla de Las Antonias, pues échense una clavadita en temas históricos o la raza que no quiere batallar mucho, pues esto es una googleada. Y bueno, aquí tenemos lo que nos dicen los encargados responsables municipales de este Panteón Municipal, el más antiguo. Es que esta es la tumba que tiene más años, o fue de las primeras que se... Las personas que fueron sepultadas aquí. Y bueno, se trata de la señora Genoveva Fuentes de Iturria. Ella falleció el 18 de marzo de 1891. Y bueno, aquí sus hijos le dedicaron este recuerdo que paz descanse a la señora. Si pueden ver el estilo o el tipo de tumba. Es algo, pues a lo mejor en aquellos años era muy lujoso. Era sencillo, pero se ve lujoso en su tiempo. Puede ser lujoso en su tiempo. Entonces es ladrillo prácticamente. Está construido con puro ladrillo. Y se menciona que estas personas, esta familia, eran dueños de lo que viene siendo ahorita la... El terreno. El terreno, vaya. Bueno, el lugar donde está ubicada, en Sarita, Texas, el punto de revisión, muy conocido. Sí, cuando ya uno se quiere internarse a Estados Unidos y quieres ingresar, ese es uno de los puntos de revisión más importantes. Mira Javier, esa tumba. Llama la atención que aquí hay muchas figuras. Muchas figuras y mausoleos. Como estilos, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, como esta. Mausoleos enormes. Esta se ve muy elegante. Mira, por ejemplo, aquí a ver. Vamos a ir tropezando con algunas cosas. Esta es de la señora Cerna de Martínez Berlanga. Miren. Bueno, hablando de tumbas, está una de una familia... Muy conocida en la ciudad de Matamoros. Y importante. Importante, porque estas personas, pues, son parte de la historia de la ciudad. Y una de las casas, este, muy representativas de aquí de Matamoros, que está ubicada en la calle 7 y Herrera, que se llama Casa Cross, la familia Cross. Es una casa construida al estilo francés, ¿es cierto? Colonial francés. Es un estilo colonial francés. Es de 1885, Javier, esa casa. Si pueden ver, nos imaginamos que todo esto es mármol. Vemos este tipo de, la estatua. La verdad no tiene ningún nombre a la vista, pero está muy, muy bonita. Y imagínate los años que la colocaron hasta ahorita, está muy bien conservada. Aquí, por ejemplo, esta, la primera tumba de esta familia está dedicada a Juan Cross. Nos imaginamos que él es padre de Melitón Cross, quien construyó la casa de la que, la imagen que vimos ahorita. Este, él dice que fue natural de las Carolinas del Sur, en Estados Unidos, que falleció el 31 de agosto de 1900. A la edad de 84 años. Y nada más quiero que vean algo, por ejemplo, esta tumba, más o menos mide, no sé, un metro y medio. Por, a lo mejor, tres, o, sí, como tres de largo. De largo. Pero, este espacio que dedicaron a esta familia Cross, está enorme. Está custodiado por estas vallas como de, pues, de metal. ¿Dónde metal? Y... Llama mucho la atención, Javier. Están, pues, se ve muy, 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 muy impactante esto. ¿Será eso francés también, estilo francés? Pues, debe ser. ¿Algún conocedor de arquitectura? Ahí que nos, que nos escriba, que nos ponga, qué estilo, qué estilo puede ser. Y si, y si pueden ubicar a esta, esta tuya. ¿Cómo es que la nombran o por qué? ¿Cómo, cuál es la denominación? Bueno, y algo que queremos ver, otro que nos llama, nos llama mucho la atención, otro tipo de... De mausoleo. De mausoleo fue este, que vemos aquí. No sé si ustedes alcancen a percibir, pero aproximadamente, no sé, le calculo unos, ¿qué? ¿Tres metros de alto? No, está más enorme. O más con, bueno, con el, con el, con la estatilla arriba. Con la figura. Yo creo que debería ser algunos... No, sí, estoy exagerando yo en los tres metros. Yo creo que son ocho, ocho o diez metros ya completos. Sí, se ve enorme, Javier. Y también está protegido por esta valla metálica. Igual que la de la familia Cross. Este, pero viste que este es de Leopoldo Muñoz. Leopoldo Muñoz. ¿Leopoldo Muñoz? Sí, ahí se menciona. Pues, está enorme, Javier, está. Parece que es, es mármol el material que utilizaron ahí. Más mármol, ya. O, o, o piedra. Un poquito de piedra. En esa esquina se alcanza a ver como que tiene un, un, un despacio o algo. Tiene como unos fierros ahí atorándose como, como unas calzas. Me imagino que ya por lo... Por el tiempo. Por el tiempo. Por el tiempo. Bueno, Javier, vamos a, a dar otro recorrido hacia el fondo, más al sur. Este, ahí también está un personaje muy importante de la ciudad de Matamoros. Sí, yo creo que, algo que les quiero comentar es que ahí yacen los restos de el, un exalcalde de aquí de Matamoros. Ese exalcalde, este, de apellido de Elizondo, que muchos lo van a ubicar, este, es una persona que se tiene registrado en la historia de Matamoros como el alcalde que fue asesinado. Asesinado. Es más, no fue asesinado, fue cobardemente asesinado porque a él le hicieron una emboscada. Él fue alcalde de Matamoros de 1949 a 1951 y fue asesinado en el 52, es decir, un año después. La historia no ha podido comprobar, ni fíjate lo raro. Bueno, estamos en México. Lo raro es que ningún alcalde que le ha sucedido, ni contemporáneo, ni gobernadores, han podido... Resolver el crimen. Resolver el crimen. Pero imagínate, si no han podido resolver el crimen del actual asesinato del ex candidato gobernador Rodolfo Torrecatú. Brillista, que también lo emboscaron y le dieron muerte. Bueno, ahorita vamos a ver a esta tumba donde la historia señala que cuando fue emboscado, fue precisamente emboscado en un bar. Bueno, era un restaurante, no tuvimos el privilegio, pero era muy conocido ahí por la Hidalgo y Sexta Drive-In. Era conocido como el Drive-In. Algunos de las personas de Matamoros se van a acordar y lo van a ubicar perfectamente. Bueno, ahí lo cerraron y a punta de... ¿Escopeta 12? De escopeta, sí, con escopeta 12. Fue a bocajarro porque le dieron un impacto, fueron certeros en la cabeza. Y esta foto que ustedes están viendo aquí, que estamos pasando, es una foto que logramos conseguir porque en esa foto se ve cómo quedó el exalcalde en su carro, completamente de lado, completamente pues reventado de su cabeza por el impacto impresionante de bala que tuvo. Y bueno, ninguno de sus acompañantes fue herido o asesinado más que él. Y aparte, déjame decirte que en esa ocasión detuvieron a uno de los vehículos, pero creo que era como una... No sé, como que trataron de tapar al verdadero homicida porque hasta la fecha no se ha sabido quién. Lo que sí se sabía era que traía broncas con un alcalde que también fue de Matamoros de hace años, que fue... Juan B. García. Juan B. García, perdón, disculpen. Juan B. García, bueno, aquí estamos viendo que esta tumba es de la familia Elizondo, dedicada precisamente al señor Ernesto Elizondo, el 27 de mayo de 1952. En Matamoros de Olipas, su esposa e hijos se la dedican y le desean este recuerdo para su eterno descanso. Podemos ver que es una... pues imagino que para aquellos años era algo lujoso, pero ahorita vemos algo completamente destruido, los materiales completamente desgastados, en ruinas, no vemos ninguna... ¿Alguna seña de que les traigan flores o algún arreglo? ¿Alguna coronita o algo? Y aparte, bueno, ni siquiera por los mismos alcaldes contemporáneos ni de ahora que quieran rendirles un homenaje, sobre todo porque de acuerdo a la historia del señor Ernesto Elizondo fue quien junto con un equipo o un grupo de personas que le llamaban la Junta de Mejoras Materiales, se decidieron en formar la Junta de Aguas y Drenaje de Matamoros, la misma Junta de Aguas y Drenaje de Matamoros que en su momento ellos decidieron organizar o crear, que acuérdense que en todo Tamaulipas es la única Junta de Aguas y Drenaje de Matamoros, los demás son comapas, es decir, esta depende, entre comillas, del pueblo, pero en realidad ustedes saben que ahorita está un nido de ratones que no han podido con nuestros caídos, ni con nuestras fugas de aguas negras, ni con nada, pero bueno, esa es otra historia, ¿verdad?, que ya no la sabemos. También es importante mencionar que este presidente fue el que construyó la prisión que estaba en la 21 González, se menciona en la historia que él fue el que hizo esa construcción, por eso también es conocido, y además de que hizo muchas mejoras en la ciudad, se pavimentó un montón de calles, fue una persona que se le reconoce, pero que es parte de la historia de Matamoros y que ahí está su tumba. En ese tiempo hablan de que había mucho auge, había mucha lana, mucho movimiento, pero acuérdate que no solamente es necesario que exista la lana, aquí en Matamoros también hay dinero, pero lo que se hace falta es la voluntad, pero quiero mostrarles algo que nos llama mucho la atención, los mismos empleados de aquí del panteón nos han dicho, oye, ¿sabes qué?, aquí se da mucho el que nos encontramos este tipo de objetos, miren, nos vamos a acercar nada más lo que... Pues, ¿qué tipo de artefacto podrías hacer?, aquí ando buscando una varita para poder... Pues, mira, yo te recomiendo que no lo agarres, yo no lo voy a agarrar, y el que quiera agarrarlo, que sepa de qué se trata, pues que venga aquí y se dé una vuelta al panteón, yo no estoy dispuesto a agarrarlo, pero lo que nos dicen ellos es que son monos, son monos y obviamente, pues, no somos ingenuos, pueden ser gurús o artefactos que se utilicen para brujería. Bueno, y ya está, ¿dónde está? Ahí está uno, está precisamente a un lado de esta tumba, y este otro, Está aquí, pero ya está deshilachado, ya... No sé si los animales lo royeron, no sabemos que pueda tener adentro porque son envoltorios, entonces... Ahí para el curioso que quiera averiguar que venga y que nos... Este tipo de cosas nos dicen los... quienes se dedican a hacer un... Los sepultureros. Es que son muy comunes, los sepultureros también. Mira esta bolsa. Mira, miren, miren, por ejemplo, a ver si puedes... Mira, mira, ahí vemos lo mismo, lo mismo negro con rojo, sal de grano... ¿Cenizas o qué es lo que tiene ahí? No sé, se ve algo como que negro. Sí, y acá a este lado es como... es un chile en realidad, relleno, no sabemos de qué, y está atado con un listón azul. Aquí dicen que... Hay que averiguar, Javier, quién fue el que... No, pues imagínate parar con tantas personas que avientan ese chile, pero lo que sí te puedo decir es que... Hay que averiguar quién está ahí adentro de ese... ¿Ira una mosca en ese tipo de...? Ah, bueno, mira, por ejemplo, aquí está otra cosa. No es casualidad, está envuelto en algo negro y el interior es rojo. No se percibe, obviamente, pero aquí da un olor putrefacto. Se ven algunas hormigas y una que otra mosca aquí que queda en mi edad. Pero miren. Como ustedes ven, esto es muy común aquí en el panteón. Y nos dicen los empleados, ellos lo que hacen es con la utilización de unas... ¿Una pala? La olía bien feo. Lo que hacen los... Sí, con una pala, levantan, y ellos, para evitar tocar nada de eso, lo avientan con una pala a un contenedor, y del contenedor lo avientan a un este... Lo avientan a un tambo, a un tambo y le prenden fuego. Javier, eso es como una tumba de un nido. Bueno, les vamos a mostrar dentro de este panteón, los tambos donde nos comentan que... No me chis, se me llené de cabellos. Donde depende de fuego a los artefactos que vimos ahorita que podrían ser... Ellos dicen que son monos. Otros dicen que son, en realidad, conjuros. ¿Tú qué crees que sea? Pues, yo lo considero algo de las artes oscuras. ¿Algo de qué? Es algo de las artes oscuras, de la gente que se dedica a hacer ese tipo de... de trabajos, de hechicería, brujería. Mira esto, por ejemplo, está una cobija, no sé si la aventaron a propósito, o ya nada se me puede parecer extraño. O los muertitos se vienen a dormir aquí, en la noche. Pues, con este norte que se vino... Pues, esto puede pasar. Bueno, aquí, miren. Aquí están los tambos. Donde tienen todos los restos de basura. Y cuando queman ese tipo de cosas que se encuentran aquí, aquí los avientan. Y son tirados directamente al relleno sanitario de Matamoros. Bueno, pues, entonces, hasta aquí los dejamos. Espero que les haya gustado esta caminata. Y sobre todo, que hayamos, pues, sobre todo aprendido parte de la historia de nuestro pueblo y querida ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta volvernos a encontrarnos, queridos seguidores. Y hol一點. Y ayúdjanos. Y ayúdjanos. Amérak. Pe grano. Y ayúdjanos. Y ayúdjanos. Y ayúdjanos. Y ayúdjanos. finalement. Gracias por ver el video.